Hace pocos minutos se registró un incendio en alguna de las torres del Vivero Club. Cuatro máquinas bomberiles trataron de calmar el incendio que se originó en uno de los apartamentos del piso 10 del conjunto residencial. El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, Alexander Díaz, expresó que al parecer la conflagramación se originó por un briquet manipulado por uno de los menores de edad que se encontraba en la habitación. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con toda su maquinaria. Al llegar al sitio encontramos un incendio en una de las habitaciones. Inmediatamente procedemos a apagar y a controlar. Se utilizaron los gabinetes contra incendios del mismo establecimiento, de la misma edificación. Los vigilantes trataron con extintores de controlar inicialmente el fuego, pero desafortunadamente no se pudo. En el apartamento donde sucedió el siniestro vivían cuatro personas, dos adultos mayores y dos menores de edad, que por fortuna no hubo heridos en este sector. No podemos precisar, pero hay una versión de que al parecer en el apartamento habían dos menores de edad y uno de ellos estaba jugando con un briquet, el cual al parecer pudo generar el incendio en esta habitación. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, sí unos daños de consideración en este apartamento, pero gracias a Dios, vuelvo y lo repito, nadie con ninguna herida, nadie lesionado y seguirán todas las normas en conversación con el administrador para iniciar otros requerimientos que requiere Viveros Club para trabajar de la mano con el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja recomienda a toda la comunidad del Puerto Petroelo a tener más cuidado en sus hogares, ya que en estas fechas decembrinas, por el alto consumo de energía o por pólvora se incrementan los incendios.